Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya Uyuyuy Estaba tirando paz y no me paraste por andar hablando allá Ah, por allá me estaba andando una orden Ah, sí, ok Ah, mejor dicho Ahí la estoy de nuevo celular Ahí la vamos bien Ah, no, no, no Oiga, bienvenidos ¿Cómo lo has ido? Póngala, póngala, hágale A ver Espere, pa'cá, pa'cá La piernita Eso Los hombros Ah, ahora sí, eso Ya vamos por la coreografía, ya vamos logrando Esto es lo mínimo que ustedes ven en comparación de lo que nosotros hacemos Hacemos acá Minutos antes de salir al aire Vea, cómo les ha ido Bienvenidos, están en su casa Quieren un tintico, quiere agüita, una aromática Pero sí les prometemos O quiere comidita Porque hoy hay Y muy buena compañía Qué maravilla que estemos otra vez juntos Hoy le va a dar picole en la mantilla Que no todos los días la saludo de beso Ay, cómo que no Casi todos los días Pero delante de las cámaras Ah, eso sí, casi todos los días me saluda de beso Exacto Antes yo soy la que llego tarde, tarde Y le digo, venga pa'cá, mijo, venga pa'cá Y nos venimos corriendo Oíganme Ay, pero no, mostrame El bailado era para que te enfocara en el pie Estás estrenando Ah, estoy estrenando Para que vean Vea, aquí con Santiago Vea, Santiago, que hoy me atreví Al colorín en las medias Se le ven hermosísimas Oh, no, muchachos ¿Qué dicen ustedes? Hay que arriesgarse Siento que se ven lindas Se ve moderno Yo también estoy estrenando, miren Sí Ahí en mi Instagram les tengo el detalle De esta joyería que me encanta Estas mujeres que estuvieron por acá talentosas Hoy encantada con estos Al final también les voy a dar el datico Para que se antojen Qué maravilla Ustedes ya almorzaron No han almorzado Han pensado en comerse algo rico Algo muy fat O algo muy fit Hoy vamos a tener algo que personalmente me encanta Y yo creo que también es del gusto De muchos de nuestros televidentes Pastas A mí me encanta la pasta Uy, a mí me fascina la pasta Me encanta También es de mis platos favoritos Total, total Que sea el tema Que sea el tema hoy, ¿cierto? ¿Les gustan las pastas o no les gustan? ¿Cómo hace uno para tener una pasta fit Si todo es a base de salsas? Porque lo rico es una pasta Es la salsita que se le ha hecho Y a base de quesos también Y los quesos Porque tenemos el queso aquel Que se espolvorea Tenemos el queso que hunde Tenemos, mejor dicho Una cantidad de acompañamientos con la pasta A mí personalmente que me la sirvan Con lo que quiera Yo también Hasta sola me la como Al burro, ¿cómo se llama? Ah, sí, al burro Exactamente Vamos saludando y nos vamos yendo En Marce ya vienen un ratico por acá No se me quede la tabla Ya viene en camino Ella se está alistando Está como los que se ponen el cuadrilátero En el boxeo La están haciendo el masajito Para que gane hoy El reto fit fat Y por allá ya vimos a nuestro chef Que está adelantando también Un hombre que para tráfico Aquí en el programa Ahí mismo todas están felices Conectadas Preguntándose Esteban no pasa desapercibido Para nada Con esa estatura que tiene Pues obviamente Tiene su club de fans Él se va imponiendo Va arrasando Arrasando Saludemos a Angie Guzmán Que nos manda Una manita así de bien Todo bien Sandra García Alba Herrera También lo están viendo Natalia Gudelo Se muere de la risa Mi mano por el bailadito Que nos tiramos ahí Lo vamos a perfeccionar Listo Eli Chinchilla Inelva Patricia Mendoza Valencia Dice hola Alba Lucía Chávez Mi madre nos está viendo Alba Herrera Claudia Cardona Joemis Hernández Ana María Giraldo Alba Herrera Nuevamente Diana Cardona Claudia Cardona Nos dice Me encanta la pasta En todas sus presentaciones Lo mismo que Alex Y a mí también Aunque De pronto con los mariscos El calamar Y el pulpito Ahí si no le jalo Lady Flores Jenny El Pilar Monsalve Liliana Vélez Y esto se va llenando Va subiendo Hoy vamos a tener Qué rico Qué maravilla Un programa Yo pienso que Muy gastronómico Muy cultural Porque vamos a conocer también Y vamos a tener aquí en la sala A Oscar Botero Fotógrafo Y es el director De una fundación Que ha procurado Y ha rescatado Pues el patrimonio fotográfico No solamente de la ciudad De Medellín Sino también del departamento De Antioquia Y quizá de uno de los eventos Más insignes de nosotros Si no es que es el más El desfile de silleteros Y precisamente Lina Mantilla Mira este libro Que tenemos aquí Ay sí Los 60 años Afuera cuando nos lo regalaron Claro De silleteros Que trae todo ese compendio Vea yo le invito a usted Para que lo haya demostrado Yo lo tengo en mi casa también Y tengo otro de la Medellín Y tengo otro de la Medellín Antigua De esto mismo Hacen unas cosas Exacto Vistas Exactamente Pues hoy vamos a tener precisamente Al fotógrafo precursor De este tipo De publicaciones editoriales Que también ha hecho álbumes Para que la gente conozca El departamento de Antioquia Conozca la ciudad de Medellín Así que vamos a conocer Un evento bien importante Oiga Como le decían antes A las fotografías Tomémonos un qué Retrato Aquí se utilizaba mucho El término del poncherazo Ah por la cámara Exactamente Tomémonos un poncherazo Hoy vamos a tener Este personaje Que nos va a hablar De un evento pues Bien rico Que nos congrega a todos Pero les tengo una invitación Lina Mantilla Y ustedes televidentes Desde ya Pueden ingresar A nuestra página web www.cosmovision.tv Ahí van a encontrar Donde usted va a leer Vota aquí Por nuestra señorita Antioquia Ayer me dijo Marci Voté Que maravilla Vota aquí Pero que uno puede votar Todas las veces que quiera Porque como les parece Que nosotros Somos el quinto jurado De señorita Colombia Rumbo a Miss Universo Ingresando a nuestra página www.cosmovision.tv Encuentran el lugar Donde votamos Por Isabela Tehortúa Zapata Y obviamente Vamos a colaborarle Con todo nuestro apoyo Así es Y ella me dice Mami a mí Así Porque dice que En una Bueno obviamente Me dice Mami no No va a pensar Pues que nada raro Ahí nosotras no Sino que ella dice Que en algunas imágenes Si si no Estamos del lado Normalito No te hemos tirado Por ninguna Sino que ella dice Que en algunas imágenes Cuando ha venido acá Ella mira el monitor Y dice Ay Lina Me veo como con un aire Contigo O sea que dice Que nos parecemos Le digo yo Bueno puede ser La forma de la cara Las cejas Tiene mucho cabello Igual que yo La belleza Pero mi hija Yo soy como su mamá Y mi hijo listo Desde ahora Te digo mami Y me pone mami Y luego mi hijita Que voy a mandar al reina Ay que rico Maravilloso Como vos haría una chaperona De una hija En un reinado Ay eso de ser emocionante Bueno antes de que nos vamos Liliana Vélez Un abrazo para ella María Camila Jaramillo Dice que ese chef Es hermoso Oiga Él tiene su fanaticada Maribel Londoño Dice Él es un papacito Le manda besos Dora Patricia Londoño Dice Hola yo almorzando con ustedes Buen provecho Manda muchos saludos Gloria Amparo Núñez Alejandra Cadavid Mayeli Zuluaga Alba Lucía Otra vez mi madre Muerta de la risa Me imagino que porque la saludé Debe estar allá Que se muere la risa Dice ahora mi receta Ah ¿Cuál receta será? Porque es que se lo mata uno Una vez aprendió A hacer pollo con champiñones Nos daba todos los días Pollo con champiñones Mi mamá Ay Dios mío Cuando coge una cosa Lo seca uno No la suelta Mónica Castrillón Dice Alex Él es genial Nunca cambies Ay muchas gracias Pilar Chalarca También está ahí Bueno dentro de un ratico Les voy a hablar Con una persona muy especializada En el tema La doctora Sandra Gudelo Sobre estas famosas ojeritas Que nos hacen ver cansados Con más años Cómo nos podemos rejuvenecer Es un tratamiento maravilloso Para que no se lo quiten Y mientras tanto Como hoy tenemos cocina Y tenemos el reto Fit versus fat Pues esta es una recomendación También que nos cae a todos De perla En nuestros hogares Y es gracias a Eurosupermercados Porque en Eurosupermercados Todos los miércoles Y viernes Tenemos frutas y verduras Con el 35% de descuento Pagando con la tarjeta De crédito euro Y un 25% de descuento Con otro medio de pago Además Carne fresca De res Y de cerdo Con el 20% De descuento Pagando con la tarjeta De crédito euro Y un 10% De descuento Con otro medio de pago Hablar de todo Lo que nos gusta Y a ti te va a encantar Ay, yo estaba como quedando mal Con mi mamá Que los espaguetis Que ella hace Sí mamá Los blanquitos Son deliciosos Pero como hace tanto tiempo Que no nos hace Ya se nos había olvidado Estaba aquí toda berraca Por ese Facebook Saludos a Yadira Gudelo Barros Un abrazo enorme para ella En La Guajira Nieve Ocampo Ana Aristizabal Dice Maravillosos Ayer me hackearon mi Facebook Y apareció mi nombre Y mi perfil Con la palabra Good Por eso me di cuenta Que asombro Y susto Por fortuna Ya hice lo debido Vea Hasta en el Facebook Aleán Ludis Dice Mi postre El mediodía Muy femenino Nos saluda Viviana Daza Salsera Chanet Mari Luz Martínez También Está súper contenta De ver el programa Dice Me encanta el programa Y sobre todo Todos los miércoles Lina y Alex Hermosos como siempre Beatriz Helena Nos saluda Alex Uricochea Dora Cruz Catalina Rojas Quiere charla De maquillaje Alex Vamos a estar muy pendientes Se conecta Juan 10 Verónica IV Mejor dicho Esto se llenó Y es el momento Adecuado para ustedes Mujeres Porque como les dije Ahorita La doctora Sandra Gudelo Nos va a hablar De esta zona Que es donde yo creo Que primero se nos ven Los años Porque empiezan Las bolsas Las ojeras Esas líneas de expresión Y por más que nos hagamos Nos vemos cansadas Así durmamos Las ocho horas mínimas Que debemos hacerlo Bienvenida doctora ¿Cómo estás? Muchas gracias Lina Por tu invitación Y sí Es muy importante Para nosotros Estar Es el primero Es el primero Como decías Con la mirada cansada Que tengo ojeras Que amanezco Como abotagado Los ojos Entonces tenemos Un circuito espectacular Que es el circuito Biocorrector Que nos va a trabajar Toda esta zona De lo que es como Esas ojeras De hiperpigmentación Entonces trabajamos Un peeling Que es especial Para las ojeras Que es el peeling ultimate Como podemos verlo ahí En pantalla Estamos viéndolo También trabajamos Un ácido hialurónico Especial Solamente para las ojeras Y luego terminamos Con un B-shape Para todo el contorno De los ojos Entonces todo esto Nos va a ayudar Para esa mirada cansada Y tener una mirada Resplandeciente y joven Y ahora que estamos viendo El circuito Bioskin Esa ya es la segunda parte Ya que ese es el Bioskin Que siempre ha sido espectacular Haberlo adaptado Aquí en Colombia Es un tratamiento europeo Que lo que trabaja Es lo que es esta parte De la flacidez De los jules O los Pues esto como Mofeticos Cuando estamos como Caído el pómulo Entonces las personas Dicen doctora Yo no quiero Que me pongan Los pómulos muy grandes Entonces que lo que hacemos Reposicionamos Nuestro propio pómulo Y así vamos a lograr Ver que nuestra sonrisa No se vaya a ver Como muy Marcada Como muy grande Que a veces me dicen Esto aquí no lo quiero También mejoramos Esta parte De la flacidez del cuello Y efectivamente Los mofeticos acá Yo vivo encantada Con mi logro Con la papada La doctora Sandra Agudelo Me puso unos hilitos acá Y obviamente primero Me trabajó la grasa Y de verdad Que el cambio Maravilloso Y era como muy nerviosa Como con mucho susto Pero no me dolió Para nada Me ayudó a quemar Esta grasita Que la vamos recogiendo Porque van llegando Los años Y obviamente El tensar esto Nos ayuda a vernos Mucho más frescas Entonces me encanta Lo que traemos hoy Esta parte Que yo digo Que es la que primero Nos mira cualquier persona Y esto de acá Que también nos va diciendo Que ya se va perdiendo La elasticidad Que bueno hacerlo De esta manera Que no es una cirugía Que no es algo Que nos va a incapacitar Sino de una manera Ambulatoria Y obviamente Con aparatología Y la garantía De que la doctora Sandra Agudelo Es médica Y lleva muchos años En esto Si logramos Como tú dices También con este circuito Mejorar este arco mandibular Que siempre se nos va perdiendo Esto entonces Lo vamos a lograr Y lo bueno De este circuito Lina Es que no solamente Es los hilos Y todo Sino que trabajamos También con enzimas biológicas Trabajamos con Lo que es la parte De desintoxicación iónica Porque también necesitamos Ir botando Todos estos metales pesados Que nos ayudan A que nuestro envejecimiento Se acelere Entonces es un circuito Antienvejecimiento Para ojeras Espectacular Y también para mejorar El contorno de la cara Y todo lo que es la parte De la flacidez del cuello Como decía Sin cirugía Sin efectos secundarios Y sin ningún tipo De incapacidad Lo importante aquí Es que se hagan el diagnóstico Que es totalmente gratis Tienen que ir solo A la torre médica Del tesoro Fácil acceso Con el transporte público Con su carro Hay parqueaderos El lugar es maravilloso Es un consultorio Donde uno siente De verdad Que lo van a tratar De la mejor manera En la secretaria Es adorada Cate Que está ahí También en la parte De aparatología Ni se diga Y la doctora Sandra Judelo Los evalúa Sin ningún costo Y además Les va a dar El 50% de descuento El teléfono El teléfono en pantalla 321-8541 Para que llamen Y pidan la cita O el whatsapp 321-899-4508 De esas dos formas Pueden pedir la cita U obtener mayor información Pero eso sí está garantizado No tiene precio De la consulta Y el 50% de descuento Porque estamos En el medio amor y amistad Sí, aprovechen Este circuito Antienvejecimiento Para el cual El que necesite Cada persona Es un 50% No pueden dejar De tener este descuento Y una valoración Para que sepan También como que Lo que necesita Cada persona Porque es personalizada Así es, doctora Sandra Agudelo Yo se las recomiendo A ojos cerrados Allá es donde estoy yendo Donde me estoy cuidando Y de verdad Que los resultados Han sido maravillosos Uno tiene que hacerle El paso a los años No negar que van a llegar Pero sí que la piel Se vea tratada Y cuidada Esas líneas Esas arruguitas Algún día van a aparecer Son inevitables Pero qué bueno decir Qué buena arruguita Y no qué fea esta arruguita ¿Cierto? Sí, así es O sea que los espero Al 321-8541 Y no olviden Este gran descuento Así es Gracias doctora Sandra Agudelo Nos vemos por allá Y seguimos aquí En muy femenino Porque llegó la hora Del reto Fit Fat Ya llegó la doctora Marcela Y que se prepare el chef Y están listos Preparados todos Para el reto Fit vs Fat Tienen lápiz y papel Están organizando las cosas Ya saben qué ingredientes necesitan Porque hoy vamos a ver Si sorprendemos a nuestra pareja Por la noche Pues amor y amistad Por el fin de semana pasada Pero se celebra todo el mes Pero se celebra todo el mes Entonces hoy buena idea Entonces hoy buena idea Usted se sienta Le hace una comida bien rica a su pareja Pasan bien delicioso Y aquí tenemos una pasta En la versión Fat Esteban Orrea Marcela ¿Qué más? ¿Cómo están? Hola Marcela Marcela Me sonó a duelo Marcela Marcela Y Esteban Hoy tenemos unas pastas Fat A base de mantequilla Mucho queso parmesano Mucho Y crema agria O sour cream También Tenemos unas pastas sencillas Del mercado Unas a base de mantequilla No engordan para nada Y ya cuando las sacamos De cocina Les echamos otro poquito De mantequilla Y no engordan para nada Muestrele a la cámara Esteban Porque usted es muy alto Y desde esa estatura tuya Todo se ve hacia abajo Pero no me tape a mí Oiga Ay perdón Mira vea eso Me tapo de uno Pues que Me tocó empinarme Total Marcela No engordan Pero le echa mantequilla Antes y después Claro Como quedan suertecitas La doctora Marcela De eso Directo a la coronaria Que te puedo decir Nada más que eso Oye Y apenas Estamos preparando Las pastas Espera que preparemos Las pastas Eso Véala Por aquí vemos La mantequilla Pero yo no te voy a negar Algo Es que ese saborcito Que le da La mantequilla Eso no tiene Pero usted no puede Mantir hasta dentro De dos años y medio No pues Hasta que Hasta cuando cumpla 99 No mentira Ya hoy la doctora Marcela Me va a pasar Al segundo plano De nuestro plan alimentario Vamos para el segundo paso Ya vamos para algo mejor Ya se acaba lo estricto Porque lo detox Ya hasta ahora Marge cuéntanos ¿Qué tienes tú? Mira Vamos a utilizar Diferentes ingredientes Es que no tenemos Por qué dejar De comer pasta La pasta es Un energético Muy importante Pero hay que entender Muy bien Cuál es la porción Y además de entender Cuál es la porción Tendremos que saber También Que hay ciertos ingredientes Que hacen Que la pasta Sea mucho más saludable Por ejemplo En este caso Para quienes son celíacos Tienen intolerancia Al gluten No le cae bien El trigo Pues tenemos pasta De arroz Esos tornillitos Son a base de arroz ¿Sabías? No Se preparan Muy similar A mi Alexea No, no lo sabía No lo oculto Cuando fui a la consulta Ella me dijo Lina Vamos a conseguir Pasta de arroz Y yo Pasta de arroz Yo oído la sopa de arroz Pero la pasta de arroz Vaya busque Me fui al supermercado El convencional Y encontré pasta de arroz Y la compré Y me supo como Muy guay Rica Sí, rica O sea, no sentí como que Ay, esta sabe de arroz Y la otra No De verdad que es súper fácil De conseguir Ya en cualquier supermercado Así es Y es un poquito más saludable No cae tan pesado Como con el gluten Pero las personas Ah, pero es que esto No está cocinado todavía No, todavía no Está cocinado Es que ya estaba No, porque es que ¿Sabes qué es lo que pasa? Que esto en cinco minutos Literal está hecho O en menos No hay que cocinarlo Uno simplemente pone a hervir el agua Le pone un poquito de sal Una vez esté hirviendo el agua Apaga Pone la pasta Pone la tapa Espera cinco minutos por reloj Y ya está lista la pasta Entonces por eso Lo vamos a dejar para el final En este caso Estamos hablando también Lo vamos a acompañar de pollito Miren ¿Cuánto? Uno no tiene por qué comer maluco Cuando come saludable Y en este caso Vamos a ponerle pollito Adobado con ajonjolí Un poquitico de aceite de ajonjolí Salsa soya Y teriyaki Esto huele delicioso Esto va a quedar espectacular En nuestra pasta Va a quedar súper rico Aquí está marinándose En este momento Y vamos a utilizar verduras Que también la gente utiliza poco Cuando va a cocinar O cuando va a cocinar pastas Por ejemplo Entonces mire Por aquí tengo raícitas chinas Que le dan un toque súper especial Cebollín El zucchini La berenjena Tomatico Que son cosas de pronto Que no utilizamos a diario Pero que pueden ser espectaculares A la hora de acompañar unas pastas Yo pienso que hoy gana más No sé por qué siento Vamos a ver Lo que pasa es que se ve más recargado El mercado Por el lado de Marcela Que por el lado de Esteban No, espere que apenas Espere que es que esto es para acá Eso le iba a decir Eso no es de este lado Espere que apenas estamos organizando Tenemos otras cositas Eso no es de este lado Entonces ahorita preparamos la salsa Que la vamos a hacer a base de cebolla Un pimentón amarillo Y tomate cherry Que la vamos a saltear Con un poquito de mantequilla Tengo una duda Tengo una duda Tú hablaste mucho de tu mantequilla Antes, después Listo Ahí el sabor está ¿Cómo Marce le da un sabor así a la pasta Sin necesidad de que engorde tanto Y qué queso utiliza Para los que dicen No, es que yo tiene que ser con queso Si no, no En este caso no voy a utilizar queso Con la receta Pero tenemos que entender Que los quesos que vienen de la búfala Y de la cabra tienen un menos porcentaje Esa sería la opción Entonces un poquito de queso Parmesa Perdón De ricota Un poquito de queso So cottage Todos los quesos que no son tan maduros Y que son más arenositos Son menos grasosos Que los que son Los que estiran O los que son maduros Tienen proceso de maduración Entonces El gradapadano El parmesano El gruyere Todos esos Los ponemos por ahora Un ladito Pero podemos utilizar El parmesano Como es poquito La gente no le ve problema Depende Es eso Es la porción Ahorita le podemos poner Una cucharadita sopera De queso parmesano A nuestra pasta Y no pasa absolutamente nada No tiene ningún inconveniente Pero el sabor Va a ser muy oriental Es que este sabor Que les vengo a preparar hoy No es tan Tan italiano Es más Es más oriental Entonces con el cebollín Con la salsita soya Con la salsita teriyaki Vamos a hacer una salsita deliciosa Que va a quedar Muy muy rico Pero también Muy saludable Sin necesidad De la crema de leche La mantequilla El queso que derrite Entonces Ahí está el final Se van a dar cuenta Ustedes Si hizo falta o no Hizo falta sabor Bueno Listo Ustedes serán los que buscan Se nos vamos Los dejamos aquí encargados De la cocina Perfecto Nosotros vamos a seguir aquí Cocinando Que les rinda Y les crezca Como dice el dicho Gracias La prosperidad La prosperidad Por favor Ante todo Ante todo Matrix Dental Mantilla Cierto que sí En este momento Hay una recomendación Increíble Con esta pregunta Que dice ¿Te gusta sonreír? Y de verdad ¿A quién no le gusta sonreír? Pero para eso Hay que tener Unos dientes Bien tratados Y por eso Tenemos Odontología Especializada La mejor opción Cuentan con cuatro sedes Aquí en Medellín Y la nueva sede La acaban de estrenar En Laureles Realiza todos Sus tratamientos Odontológicos Con la mejor calidad Y la alta tecnología A un precio justo Esto en Matrix Dental Odontología Especializada Tu mejor opción Nueva sede Laureles Bueno Oiga Teníamos deuda Con los televidentes Pero le digo Que yo tengo Una aquí Que me escribió Y me dijo Carolina Hoy va O sea Ella es de las nueve Yo le digo Que la que habla Con los ángeles De la televidente Porque de las nueve La mañana Ya sabía que tú venías Carolina Bienvenida Yo feliz De estar acá Con ustedes Con un tema Muy bonito Y muy especial Hoy Muy poderoso Para todas esas personitas Que nos están viendo Y que aclaren Temas propios Bueno Yo sí quiero decirle A todos nuestros televidentes Que aprovechemos A Carolina Hoy Porque si hay Una pregunta recurrente Entre todos ustedes Y no solamente Pues a través De nuestra red social El Facebook Live Sino también Pues con las llamadas Que nos hacen internas A nuestro programa Es las consultas Relacionadas Con los seres fallecidos Pero siempre queremos saber Carolina ¿Qué ha pasado Con ese ser querido Que trascendió? ¿Será que sí logró Trascender y llegar al cielo? ¿Será que se quedó En un punto intermedio? ¿Será que está sufriendo? Pues uno dice Pues los que se fueron Ya se fueron a descansar Pero pareciera Que los que se quedaran sufriendo Son los que estamos Aquí en la tierra Sí Y acá aprovecho Para mandarle Un beso Un abrazo A todas esas personitas Que han llegado Por Cosmovisión Por Muy Femenino Hoy atendí varias Y con ese tema específico Me decían Yo la vi en televisión En Muy Femenino En Cosmovisión Y vine porque necesitaba Saber de mi mamá De mi ex esposo De mi esposo Que ya no está con nosotros Entonces ¿Cómo podemos Comprender Este tema Tan fuerte Tan doloroso Cuando se va a un ser querido Sea una mamá O un familiar Cualquier personita O sea un amigo O una amiga Total Primero La primera duda Que llega es Si pasó a la luz ¿Cómo se sabe Si ellos pasan a la luz? ¿Cómo se comprende Que ellos ya no están sufriendo Que no están en un plano En el limbo O están en el infierno O por cómo murieron Se quedaron ahí Como bloqueados Para pasar Entonces Lo primero Para tener Tranquilidad Y calma Vamos a prender Un veloncito De color blanco Vamos a colocar El nombre En el velón De esa persona Que trascendió Para que podamos Comprender Para que podamos Ayudarle A ver la luz Y a pasar hacia ella Eso es el primer paso Listo Cuando empezamos A soñar con ellos O cuando sentimos Cosas maluquitas En nuestro espacio Como que están moviendo Pero que nos genera pánico Es porque no han pasado A la luz Los seres fallecidos Se demoran nueve días Para nosotros humanos En pasar a la luz Para ellos Es así Un segundo En esos nueve días Para nosotros Ellos van y se despiden De sus seres queridos Entonces ahí es donde sentimos Como está deshaciendo los pasos Vino a despedirse de mí Estaba en la cocina Que tanto mantenía Estoy escuchando los pasos El olor de esa persona Es porque ellos están haciendo Es porque ellos están haciendo Esa transición Para poder pasar a la luz Nueve días Por eso nuestras mamás Y abuelas Son tan sabias Y hacían ese proceso De el novenario El novenario Para ayudarle Y guiarlos Hacia ese punto Qué pena Y aquí hago la pregunta No sé si de pronto Un poco ¿Cómo es el término? Cuando la gente Tiene ciertas creencias Es con relación A que en las novenas Tienen un vaso de agua Que porque esa persona Viene y toma agua Pero mentiras Que es que el agua Se evapora Pero entonces Como ciertas creencias Populares A eso quería llegar yo El agua se coloca A mí los ángeles Me han dicho que se coloca Pero es para qué Para absorber Las energías del dolor De las personas Que hay allí Porque se tienen Tantas emociones De baja vibración Como rabia Tristeza Frustración Y todo eso Vas a emitiendo De nosotros Y va saliendo Y eso se queda En el espacio Para que no se quede En el espacio Entonces ponemos Un vaso de agua Y el agua Va absorbiendo Esas energías De esas emociones Entonces es para eso Listo Y el otro paso Entonces vamos a poner El veloncito blanco Vamos a pedirle a un ángel Que es hermoso Que es divino Que su luz es plata El arcángel Israel Que nos ayude A pasar a ese ser A la luz Que le muestre el camino Cuando se suicidan Cuando mueren En accidentes trágicos Quedan un poquito Perdidos Y ellos Lo podemos ayudar Con el arcángel Arrael Para que pasen a la luz Y para que no se pierdan Claro mira Por aquí tengo a Mario Hoyos Dice hola Mi nombre es María del Socorro Quiero saber sobre mi madre Hace dos meses Que falleció Quiero saber cómo está ella Y cuál es mi ángel De la guarda Muchas gracias María del Socorro Se llama María del Socorro Hoyos Y la mamá No tenemos el nombre De la mamá Pero voy a preguntarle Por el nombre de ella María del Socorro Hoyos Sí Ok María del Socorro Me dicen que tu mamá Ya está bien Está en paz Está arriba Ella está haciendo un proceso Y acá aprovecho Para contarles A todos los que nos están viendo Que cuando pasamos a la luz Llegamos a un espacio Que se llama un espacio O una estación Cierto En esa estación Vemos y comprendemos Lo que vivimos acá en la tierra Para poder seguir Para poder seguir A esa otra estación Que ya es el cielo Lo que nosotros llamamos el cielo O la cuarta dimensión Que yo la llamo así Para ya estar Y cumplir un propósito Allá arriba O bajar A reencarnar O bueno ya lo que nuestra alma Tenga destinado Y la mamá de ella Está en este momento En este proceso Entendiendo y comprendiendo Lo que vivió acá en la tierra Para poder ya pasar al cielo Pero Está a un paso O sea no te preocupes Que está muy bien Está en el proceso Que debe estar Marta Cecilia Gómez Gómez dice Bueno espero que hoy Si me digan algo de mi papá No sé Está vivo Está muerto Sí ¿Cómo se llama el papá? Como los chats se borran Entonces no sabríamos Pero me imagino que quiere saber Algo de su papá fallecido Marta Cecilia Gómez Bueno Marta Siento que hay un proceso Por sanar Por resolver De perdón Con tu papá Y es importante que lo hagas Porque me dice que no hay nada Que perdonar Que todo está saldado Entonces es importante Que prendas un velocito De color violeta Para que hagas ese proceso Más para ti Que para él ¿Listo? Bueno yo tengo una cuñita acá Que fue de la última vez Que estuviste En una deuda que tengo Con Sandra Milena Flores Sí Ramírez le prometí Que hoy te iba a preguntar Dice Siento mucho soledad Y tristeza Quisiera que tú le mandaras Un mensaje Sandra Milena Flores Sí Sandra Esa tristeza que tú tienes Viene desde hace mucho tiempo No meses Y no años Yo siento como Si desde pequeñita Estuvieras triste Y hay algo que no está Siempre que suceden cosas Como que te aporrean Un poquito más En el camino Es importante No sé si tú tienes Un hijo O una hija Pero me muestran Como alguien que es muy cercano a ti Y que sufres mucho Por esa personita Entonces es sanar El pasado Tu pasado Resolverlo con papá y mamá Tienes que sanar ese proceso Y para que puedas empezar a avanzar Listo Apóyate del arcángel Miguel Que te va a dar toda la fuerza Para hacerlo Mantilla Por acá me preguntan Que si puede darle el truco O cuál es la acción Que se debe hacer Para soñar precisamente Con esos seres queridos Que ya se nos murieron Porque hay gente Que quiere soñar Y que quiere soñar Y no sueñan Y no sueñan Y hay otros Que tienen la facilidad Constantemente De soñar con sus muertos Listo Acá Interfiere mucho Las emociones La ansiedad Sobre todo Cuando decimos Yo quiero soñar Eso altera la energía La vibración energética Y nos bloquea al soñar Aunque ese ser fallecido Ese ser querido Quiera bajar A manifestarse con nosotros No lo logra Porque Cuando nos acostamos a dormir Empieza a interferir La ansiedad que tenemos Entonces es muy importante Bajar Bajar la emoción Tranquilizarte Antes de acostarte Pidele permiso a Dios Que con su Espíritu Santo Llegues a ser fallecido Llegues a ser querido A tus sueños Es pedirle permiso a Dios Porque Dios da permiso Para que ese ser baje Y se manifieste con nosotros Y nos cuente historias O que está sucediendo O nos ayude a sanar A resolver temas Entonces pedirle ayuda Permiso a Dios Para que ese ser baje Y se manifieste en tus sueños Y calmar tus emociones Podemos tomar melatonina Que de pronto Marcela ahorita Nos aprueba eso Si todas las personas Pueden tomar melatonina O valeriana Alguna hierbita Que nos ayude a calmar Para poder conciliar Bien el sueño ¿Qué pasa? Que es que la ansiedad No nos deja profundizar Y llegar al sueño REM Que es donde estamos Completamente profundos Que ahí es donde Llegan los seres fallecidos Y como no llegamos A ese sueño profundo Entonces ellos no se pueden Manifestar con nosotros Yo le quiero pedir A los televidentes Que nos entiendan Estamos leyendo Los mensajes Que tienen que ver Con los seres fallecidos Porque es el tema Del día de hoy Si nos queda tiempo Vuelvo y repaso la lista Y les ayudo Dennis Ferreira dice Hola cara Por favor me encantaría Que preguntaras por mi hermano Panor Acosta ¿Cómo se encuentra? Dile que lo quiero Y lo extraño mucho ¿Panor? Escribió P-H-A-N-O-R No sé si fue que se le fue mal Panor Era Panor Panor Acosta P-H-A Y ella se llama Yo pregunto por el nombre Dennis Ferreira Acosta Dennis Ferreira Ok Dennis Tu hermano está súper bien Está en paz Está en tranquilidad Hay algo que me muestra Como si tuvieras muchas cargas Que estuvieras cargando Muchas cosas Que empieces a soltar A liberar Porque me dice Que estás muy estresada Muy angustiada Por cosas que están sucediendo En tu vida Listo Muy bien Vámonos con Claudia Giraldo Mientras que yo listo Esta recomendación Dice quiero saber Sobre mi hermano Murió hace dos años Claudia Giraldo Claudia Giraldo ¿Cuál es el ángel de ellos? Claudia Entonces tu ángel Es San Dalfón De ese vamos a hablar En estos días O hablábamos cierto Del ángel de las familias San Dalfón No lo hemos hablado No lo hemos hablado Ay tenemos que hablar de él Él es un ángel Que vivió acá en la tierra Como ser humano Entonces ese es tu angelito Me hablan de tu hermano Yo siento que tu hermano Está bien Y está en paz Pero no me entregan Ningún mensaje de él Muy bien Bueno ya continuamos Con Carolina Ya va a estar Hasta las tres de la tarde Ojalá alcancemos A ayudarle a todos Hoy estamos más Con el tema Porque pues Lo que queremos Es eso Profundizarlos A través de sus mensajes Salen preguntas Y mira lo que dijo Alex Cómo hacemos para soñar con ellos Entonces eso me parece Muy importante ¿Has soñado con el papá? Sí, claro ¿Has soñado con él? ¿Y qué? No, yo le digo Pero tú no estabas muerto O sea, eres consciente de eso Pero él me dice No, yo sigo vivo Y entonces a veces sueño Que estaba Donde él vivía En Giron Santander Pero en otra casa Entonces yo soy como que Ay, entonces yo nunca lo fui a ver Entonces yo pensé que estaba muerto Y debe estar bravo conmigo Entonces voy Y me dice No, yo siempre estoy aquí Pero entonces en el sueño Me la pasas alegando Con el presunto Te morís Y él me alega que no Y es que realmente No está muerto Porque su espíritu sigue contigo Exacto Entonces ahí pues Tengo siempre el mismo sueño Vamos a hablar del circuito BioFit Elimina la grasa Y mejora la flacidez Sin cirugía Es un tratamiento Número uno en Europa Y ahora está aquí en Medellín Único en Biobela Logras bajar en una sola sesión Una talla La valoración no tiene ningún costo Y obtienes un 30% de descuento En el paquete Solo en Biobela Con la doctora Sandra Gudelo 321-8541 El fijo Y el WhatsApp 321-899-4508 Para que llamen ya mismo Es buenísimo Yo soy clienta número uno De todos los que hacen allá En el mes de amor y amistad Vive una experiencia romántica Con tu pareja En las exclusivas playas privadas De Coveñas Queremos que esta fecha Sea inolvidable Reserva ahora Y vive un mágico momento Hotel Green Déjate sorprender 300-253-1816 302-255-2737 Y ya estamos aquí preparados ¿Cómo vas? La verdad Te puedo decir Esteban Que eso se ve rico Se ve bueno Exacto Te doy el beneficio De la duda Cuénteme pues ¿Qué es lo que está haciendo Por ahí? Listo Aquí ya tenemos El salteadito de verduras Que nos va a acompañar Con las pastas Que tenemos El champiñón portobelo Tomate cherry Cebolla Y tenemos Pimentón amarillo Y ya acá Tenemos nuestra salsa Que le vamos a echar Un poquito De queso parmesano ¿Poquito? Define poquito Poquito Pero esa salsa ¿Con qué está hecha? La salsa la tenemos Y claro La tenemos hecha Con crema de leche Y un poquito De sour cream O sea Crema de leche Crema agria Y queso parmesano Ahí vamos ¿Cierto? Ahí vamos Listo Muy bien ¿Tú qué? ¿Cómo vas? Cuéntame No Yo estoy aquí Apenas empezando Mi proceso Porque te estoy dando Ventaja Esteban Mentiras Estoy picando Finamente mis verduras Porque son el punto central Y el foco central De mi plato Entonces Mientras más colores Tengamos Más oportunidades Vamos a tener De recibir Diferentes tipos De nutrientes Y de vitaminas Entonces La recomendación Es que ese plato Este lleno De color Bien colorido Bien bonito Aquí está el amarillo El blanco El café El champiñón Ya le vamos a poner El rojo Del tomate El morado De la berenjena Y aquí les tengo Una Como una Un tipsito Para los que todavía No han probado La berenjena Y quieren probarla Porque resulta Que la berenjena Es un poquitico Amarga Entonces hay que Quitarle la marga Más conocido Como desangrarla Exactamente La tienes que desangrar La tenemos que desangrar Entonces ¿Qué es lo que pasa? Simplemente Se pica Y una vez Este picadito De la forma En la que ustedes Quieran consumirla Se le pone Un poquito de sal Y se pone En un sedazo En este caso Utilice un papel De cocina Porque no tenemos sedazo Y miren Como se va mojando El papel de cocina Porque ella va botando Este liquidito Que es donde está La marga Exactamente Entonces simplemente Se le pone esto Y se deja reposar Por un ratico Ella se va poniendo Cafecita por la oxidación No se pongan Pues no les preocupe Eso No hay ningún problema Exactamente Y dejan simplemente En reposo La berenjena Ya sea En lajitas Por ejemplo Una Lasaña Que es lo que vamos a hacer Dentro de 8 días Una lasaña En lugar De utilizar Pasta Utilizar la berenjena En lajitas Muy delgadas Es ganador Sabías Es como una berenjena Napolitana Le me estás dando El tip El tip Para Para dentro de 8 días Las alarmas de decreta Tuya Listo Vamos a ver Yo les quiero mostrar A los televidentes También Como tenemos Nuestro salteado acá Y lo vamos a untar Con el pollo Que anteriormente tenemos Que ya tenía Reservado Entonces acá tenemos Mezclamos bien Nuestros ingredientes Eso se ve delicioso Esteban ¿Para qué te digo? Pues que no Sí, sí Se ve muy rico Y ya aquí tenemos Nuestra base Para las pastas Y ya ahorita Le combinamos la salsa Para servir Muy bien Eso Usted le dice rapidito Sí Tenemos que aclararle algo Sobre las berenjenas A nuestros televidentes Que si la prueban Así normal La cogieron Y la probaron Les va a ser muy maluco Les va a ser demasiado maluco Experiencia personal Se les va a manchar la boca Como arenosa Les va a quedar como arenosa Entonces para que tengan Tiene que ser cocinadita Tiene que ser cocinada Para que tengan eso muy pendiente Así es Mire Sabe Yo aquí se los he dicho Pero pues se los repito El término neofobia ¿Lo conocías Esteban? No Marcia Explícanos un poco el tema La neofobia Es ese Disgusto Que me da Cuando pruebo algo nuevo Y me puede dar Hasta 10 veces De probar Ese mismo producto Entonces Para yo decir Que algo no me gusta Tengo que haberlo probado Por lo menos 10 veces Por lo menos Para decir que no me gusta Y con formas de cocción Y de preparación Diferentes Así que si usted ha probado La berenjena Y no le gusta Si la ha probado Menos de 10 veces Entonces todavía No está apto Para decir que no le gusta La berenjena Intente otra forma de cocción Mézclela con otras cosas Yo siempre les pongo A mis pacientes Dentro de la consulta Teban una tarea Y es que se vayan Para el mercado Y en el próximo mercado Compren un ingrediente Que no habían comprado antes Pero un ingrediente Que venga de la tierra Una verdura Una fruta Que antes no comían O que no habían probado Nunca en la vida Y que empiecen A ensayar Y a experimentar Con eso en la cocina Es la única manera De abrir Como las posibilidades Lo que siempre Recordamos A nuestros televidentes Es que no les dé miedo Probar O sea no les dé miedo Probar Que vieron algo raro Y les dio curiosidad De una Vayan pruebe Cómpralo Que la cocina Es para usted Divertirse O ya se la mucho Y aprender cosas nuevas Todos los días Pueden cambiar un ingrediente Y les cambia toda la receta Entonces para que tengan Eso muy presente Así es Así es Bueno Siga pues cocinando Bien juicioso Ahí con su salsita Puro vea Crema de leche Parmesano Queso parmesano Mantequilla Mantequilla Sour cream Y mientras tanto Caro sigue conectado Ahí con los angelitos Y con nuestros televidentes Así es Y con los del más allá También Imagínense Yo les cuento algo Cuando yo estaba pequeñita Desde muy niña Yo veía los seres fallecidos Y veía tanto los que estaban en la luz Como los que no habían pasado Y los que no habían pasado Los veía como habían muerto Normalmente eran de muertes trágicas Entonces los veían sangrentados En situaciones difíciles Y yo le decía a mi mamá Mamá ya hay un señor parado Y me está diciendo esto Y me está mirando de esta manera Y mi mamá como Dios mío Mi hija está loca Obviamente porque no podía ver Lo que yo veía Y mi hija salió al señor Nos vemos en la casa Chao 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 No es locura No es algo de la mente En muchas ocasiones Si es un don Es un talento Que Dios nos regala Para poder ayudar A estos seres fallecidos Entonces para que Mucha compasión con los papás Y busquen ayudas Que no sean necesariamente Psicólogos Que trabajen con temas espirituales O personas que trabajan Con los ángeles como yo Que le pueden dar claridad A esos temas Para finalizar Yo tengo una pregunta Para finalizar Que precisamente La hicieron por línea interna No quisieron salir al aire Pero que ¿Qué pasaba Cuando uno veía A esos seres fallecidos Muchas veces Tristes Llorando O que en algunas oportunidades Los veía tal cual Como eran Cuando estaban vivos O sea Cuando hay esas interpretaciones A nivel de sueños Listo Es muy importante Esa pregunta ¿Por qué? Porque cuando soñamos Con nuestros seres fallecidos Que están en esas condiciones Es porque Primero No ha pasado a la luz Están en unos Procesos fuertes Entonces ahí es muy importante Empezar a orar Poner velita blanca O velita plateada Para ayudarlos a pasar a la luz Y trascender esos apegos Que se quedan acá pegados Sea a bienes materiales Sea a personas O a situaciones Y no quieren trascender Eligieron no trascender Y eso Les nubla su energía Y por eso es que los vemos tristes O en ocasiones Cuando soñemos eso Miremos qué está pasando En nuestro entorno Porque he tenido Muchas comunicaciones Con seres fallecidos De personas que van a consulta Que dicen Que vieron al papá llorando A la mamá triste O enferma Y es situaciones Que están viviendo acá Que tienen que solucionar Y ellos se muestran De esa forma Para que la resuelva Muy bien Claro ¿Cómo te encontramos En Instagram? Yo sé que son muchas Las personas que nos escriben Créanme El tiempo se pasa volando Tenemos más invitados Pero les vamos a dar El Instagram Y ahora al final del programa Obviamente van a encontrar Los teléfonos A través del Facebook También se pueden contactar Con ellos Bueno Todas las redes Y YouTube Carolina Gómez Ángeles Entonces me pueden contactar Para las sesiones angelicales Para que vayan a consulta Que de verdad Un encuentro con los ángeles Cambia la vida Entonces súper invitados Bueno Gracias a Caro Y a todos sus angelitos Que vinieron hoy aquí A Muy Femenino Seguimos con más Alex Sí señora Bueno Yo les voy a recordar A todos nuestros televidentes Que ustedes pueden ingresar A www.cosmovision.tv Ahí van a encontrar El lugar donde ustedes Pueden votar Por nuestra señorita Antioquia Isabela Ateortúa Zapata Ustedes simplemente Le dan clic ahí Y los remite precisamente A ese lugar De las votaciones Porque todos nosotros Los colombianos Somos el quinto jurado De la elección Así que ya saben Los invito Para que hagan esa votación Y ya regresamos Con otro invitado maravilloso Aquí precisamente En Muy Femenino Y le damos la bienvenida A Miguel Cañas Él es director Del festival de teatro Que vamos a tener Aquí en la ciudad de Medellín Y me parece que hay que Darle un espacio a la cultura Como lo dijiste al principio Alex Muchas veces dicen Mayaquín No hay nada que hacer Y si hay algo que hacer Hay que pagar Pues esto es un evento Totalmente gratis Para todas las personas Pero que bueno Que le contemos A los televidentes Que es lo que están Promoviendo ustedes Que es lo que quieren lograr Con llevar el teatro A todas las familias antioqueñas Bienvenido Hola Bueno Buenas Buenas tardes Muchas gracias Pues primero Que la La posibilidad De disfrutar del teatro Pueda llegar A toda la gente Si pues De todas maneras Hay una tradición Hay de alguna manera Como de Como de ignorancia Será Como de desinformación Nosotros venimos Haciendo este festival Desde el año 93 Bastante ya Siempre en Envigado También con la idea De que los grupos Teatrales de Envigado Puedan proyectarse En ese sentido Es un festival Para No solo para los grupos A las obras Sino En la promoción De espectadores Estamos hablando Que es un festival De teatro Pues que está próximo En el 2023 A cumplir ya sus 20 años Vamos a hacer El 20 más 1 Este año Exactamente La idea Es que solamente Congrega A esas agrupaciones Del municipio De Envigado O es de toda Antioquia Con participación También nacional Bueno Hay participación Nacional Nosotros tenemos Invitados Este año Para la inauguración Tenemos un gran Invitado Que es El Teatro Petra Dirigido Y con dramaturgia De Fabio Rubiano Una obra que llama Yo no estoy loca Va a estar El viernes Y el sábado 21 y 22 En el Auditorio Maripus Pan En Envigado Una obra Muy importante De un grupo Tal vez De los más Representativos Del país De Bogotá Que va a abrir El festival Vamos a tener También Un grupo Invitado De Argentina Este fin de semana El domingo Lo tendremos En el Teatro Municipal Kika Producciones Que tienen una técnica De papel Japonés Antigua Muy tradicional Muy bonita Una obra De pequeño formato Para la familia Tenemos invitado Especial También este año Al Teatro Matacandelas Vamos a hacerle Un doble tributo A su director Cristóbal Peláez Y a un actor Recientemente fallecido De ese grupo Diego Sánchez Tenemos pues Un conversatorio Le vamos a tener Unos detalles Académica También involucrada Oiga Si eso también Me parece chévere Porque cuántas personas Se quieren formar Y ahí pueden tener Todos los contactos Y obviamente La información necesaria Claro Y en términos de formación Nosotros tenemos Una gran Acción Con las instituciones educativas Prácticamente casi Todos los colegios públicos Muchos privados Colegios de Vigado Participan en el festival En el proceso Se inscriben Su grupo de teatro Y en el festival Se presentan los mejores Digamos la próxima semana Como a entender la situación De cosas cotidianas De cosas cotidianas En la inauguración En el teatro municipal De Envigado Al gratin Al gratin Reclaman las boletas Antes de la función Pues gratis No es en el sentido En que Pues el ministerio de cultura De la alcaldía De Envigado Empresa privada Pues patrocinan el evento Porque Digiéramos Gracias al Especialmente Al apoyo del municipio De Envigado Pues podemos darle Libre la entrada A la gente También Gracias a ese apoyo Que se tiene Maravilloso Bueno Que la invitación Está hecha Si No hay nada Para hacer Y si hay para hacer Y de verdad Que es en familia Como lo dijo usted Obviamente Hay que buscar Buscar los horarios Y las temáticas Pero Niños Desde que edad Podrían ir No Dijéramos Ahí Como tú Dices Hay obras Como para todos Los públicos También Por ejemplo Este domingo Infantil Toda la familia Pues todos los niños Pueden ir En las obras escolares También en general Hay que decir También Esto es un evento Organizado por el agora Si Que es una Corporación En Envigado Pues que tiene Sus años También Y Que también Hace teatro Pues a partir Incluso el próximo año Tenemos ya Con los mismos estudiantes El desarrollo De nuevas obras Con ellos también Listo Perfecto Ya saben Entonces la invitación A ir a teatro Mejor dicho Las salas están abiertas Y de verdad Pues Miguel Que muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Bueno Gracias por la invitación Y por abrirnos El telón Mejor dicho Así es Ahí si vale la pena decir Felicitaciones Que ayuden Y trabajen con las instituciones Para que los jóvenes Tengan mucho En que gastar su tiempo Mi hija ahora Entra a teatro En el colegio Y me dice Mamá es maravilloso Y yo digo Bueno si no voy a ser Una actriz De teatro De las tablas O de televisión Está conociendo Su parte corporal Está buscando De una mejor manera Llegar a los demás Entonces Eso nos sirve Para todos En cualquier carrera Has dicho algo Muy especial Nos ayuda A aprender a hablar A que no nos dé miedo A conocer A descubrir emociones Una niña nos decía Ay ya sé Cómo ganar biología ¿Por qué? Porque a la profesora de biología Le gusta que yo le haga exposición Y como ya no me da susto Ahí está Todo lo que trae el teatro Así que ahí está la invitación Para todos nuestros elegantes Vamos a una pequeña pausa Y ya volvemos Porque vamos a hablar De esas hermosas fotografías Y vamos a ver Qué está pasando Allá atrás Y a tomar fotos Con el poncherazo Así es Miren qué belleza El famoso poncherazo Esta es la foto De esa cámara Que solamente vemos En los recuerdos En algunas películas Y la podemos tener Yo me voy a ir A tomar la mía Eso está divina Además de que Es como portarretratos Mira la pones tú Ay no Es espectacular Me parece uno Con su parema Allá a mi esposo Vamos a tomar la foto Hoy también a mis hijas Porque ella me dijo un día Mamá tú sabes Que hay una cámara Que la gente se mete Y yo no En el colegio Nos estaban mostrando Ya le van como contando Y les voy a llevar Un día a conocer Una de verdad Entonces qué rico Llevarla al pueblito Paisa A que nos tomemos Esta foto Parche para mí Este fin de semana Alex Pero obvio Oiga y este invitado Qué rico tenerlo Aquí en el programa Porque de verdad Que muchos de nosotros Pues hemos llenado Unos álbumes Fantásticos Que nos han mostrado El departamento de Antioquia Que nos han mostrado La ciudad de Medellín Hemos conocido Unos libros de lujo Con un compendio De fotografías maravillosas Y Oscar Botero Fotógrafo Y director De una fundación Que ha logrado Realizar un compendio Fotográfico Pues lo tenemos Aquí en esta sala Oscar Bienvenido Y felicitaciones Muchas gracias Gracias por la invitación Como tú dices O sea Realmente nosotros En su momento Fuimos pioneros En qué sentido En el 94 95 Se nos ocurrió Y no fue que se nos ocurrió Y no que tuvimos a la mano La fotografía digital El escáner Digamos Primero que La gran mayoría De las personas Porque estábamos En una situación De una industria De multimedias Y como éramos fotógrafos Vimos la posibilidad De que la gente Compartiera las fotos Sin entregarlas O sea Antes de estos proyectos Lo que se hacía Era que Alguien te entregaba una foto Y tú la pegabas en la pared Para hacer una exposición Con la fotografía digital Pudimos que la gente Nos prestara la foto Un minuto La escaneábamos Tú te llevabas tu foto Pero la ciudad Quedaba con la imagen Ese proyecto lo hicimos En el 96 Se llamó Un siglo de vida en Medellín Y nos prestaron 15 mil fotografías O algo parecido a eso Dios mío Bendito Entonces La ventaja De ese archivo Que nosotros tenemos Que no es nuestro De la comunidad Es que tú prestas Las fotos Tú las prestas Mucha gente las presta Entonces Se convierte en un álbum De la ciudad Y que cualquiera Puede consultar En la página nuestra Que es www.vistas.org Bueno ¿De dónde salió La idea precisamente De rescatar Todo este asunto Y de tener fotos De la Medellín Antigua Tener fotos De los sitios Icónicos No solamente De la ciudad Sino también Del departamento De personajes Tradicionales Del común y corriente De realizar Digamos que todo Ese backup Y todo ese archivo Fotográfico Mira Eso va saliendo De como De lo que uno se junta Yo estaba con unos Arquitectos De la nacional Haciendo trabajos De recuperación De patrimonio Y eso Entonces vimos Que las fotografías Se usaban Para mirar el pasado O sea Que lo que uno pensaba Que era simplemente La foto De tu abuelito O la de tu mamá Que uno dice A mi mamá Era mi recuerdo sentimental Eso Ese recuerdo Muestra un momento De una época De la ciudad Entonces La importancia De eso Entonces dijimos Hagámoslo Y la gente Y la gente Muy amable Nos ha prestado Pues O sea A esta época Hemos hecho En Medellín En Antioquia En el Valle del Cauca En el Tolima Podemos tener No sé Realmente suena mucho Pero son muy poquitas 60 o 80 mil fotografías Digamos De nuestro pasado Y otro tanto Digamos De lo de ahora Oiga Mira lo que dice acá Capturar imágenes Tomaba tiempo Y era muy costoso Tanto así Que los fotógrafos De los grandes estudios Se demoraban 15 días Para entregarle uno El retrato Lo que yo le dije La palabra retrato Esa clave Y cobraban por ello El equivalente A lo que hoy cuesta Un buen celular Así era Cualquiera no tiene una foto Tomase una foto Hace 100, 120 años En Colombia Valía lo que vale un celular En cualquier parte Y se demoraban mucho Entonces aparecen Estos fotógrafos Del poncherazo Que en Antioquia Se llama el poncherazo Porque ellos tienen Una caja de madera Donde ponen Los químicos Y pueden salir A revelar Esas fotografías Y es precisamente El evento Oscar Que es muy rico Explicarle a todos Nuestros televidentes Porque estamos viendo Imágenes de Que es el poncherazo Retratos al estilo Antiguo Pues mira Yo creo que las imágenes Lo muestran ¿Cuál es la novedad Ahora? Esto lo empezamos nosotros En el 2011 O sea rescatar Como tú decías ahora Una cosa que vivieron Los abuelos Ahí me tocó Muy de niño Pero pues yo ya tengo Mil años Pero la gran mayoría De la gente Nunca lo vio Entonces Es mirar Que la gente Se enfrente a como Era la fotografía Antes Va mirando los cambios En el pasado Y en la historia Nuestra Y se ve como es La fotografía En su zona básica ¿Y se la puede tomar De día o de noche? Porque ellos tienen Su luz también Si nosotros tenemos La luz allá Y la novedad ahora Como decía Es que estamos En el pueblito Paisa ¿Y por qué? Porque la alcaldía Tenía unas casas vacías allá En el marco de la plaza Nosotros la pedimos Nosotros somos uno De los 22 museos De la ciudad Y le dijimos a la alcaldía Déjenos ese espacio Nosotros lo ocupamos Mostrándole a la gente Entonces la alcaldía Nos lo prestó Y ahora con el Ministerio De Cultura Estamos haciendo un proyecto Que es fotografiar a la gente Y sobre todo mostrárselo Entonces Si en cualquier época Al pueblito Paisa Entre las 7 de la mañana Y las 9 de la noche Pueden mirar la cámara Y los fines de semana Y en algunas fechas especiales Estamos tomando poncherazos Aquí hay una pregunta Que a mí me encanta Y es ¿Qué tiene que ver El poncherazo Con los 40 años Precisamente Del pueblito Paisa? Bueno entonces Sucede que este año Nosotros La alcaldía nos presta Esto y nos lo presta Por 5 años Y nos damos cuenta Que el pueblito Paisa Está cumpliendo años Entonces así como El año pasado Celebramos los 60 años Del desfile de silleteros Acá está Vean el libro Este es parte De nuestro set Y aquí Tenemos ya mejor Hechos los datos Muy bien Que permanezca ahí Y tenemos uno nuevo Que te lo tengo que enviar También para que lo tengas Acá Que la actualización De este Y yo tengo unos chiquiticos Que son de las fotografías De Medellín Y ahora vas a tener Este que cuenta La historia La historia Y el concherazo Entonces Las personas Que pueden estar ahora Con los 40 años Yo creo que casi Todo el mundo Ha subido Al pueblito Paisa Alguna vez Y ha tomado fotografías Entonces Si entran a la página www.pueblitopaisa.org Van a encontrar un link Para que envíen fotografías Si envían fotografías Que pueden ser O las de este año O las que han tomado Hace 30 o 40 años Van a participar En un concurso Que tiene 6 millones De pesos en premios Y sobre todo Vamos a recoger Parte de la historia Del pueblito Paisa En fotografías Aquí la gente Está preguntando Llego al pueblito Paisa Quiero mi poncherazo Lo quiero solo Con mi hijo Con mi esposa Con mi familia ¿Tiene algún costo? ¿Cómo es la dinámica Para acceder a ese Poncherazo? La dinámica es sencilla Y quien tenga este libro Del poncherazo La fotografía Le sale gratis ¿Y dónde consigue? Si no lo tiene O no se lo han regalado En el pueblito Paisa En una de las ventas Le venden el libro Que vale 20 mil pesos Entonces con el libro Quedas con el libro Y con el poncherazo Es una inversión Ni siquiera es que Estás comprando la foto Vea Miren los marcos Con los nombres ¿Sabes qué me gusta? Que... No, me gusta no Mejor cheque Ponernos a prueba Porque hay que hacer Una pose única Eso sin nada de moverse Cuando van a tirar la foto ¿Qué qué hace? Cuando van a tirar la foto Tú tienes que quedarte Tres segundos quieta Entonces llegame Nada de mover pelo Ni hacer caras Y lo que también Quiero pedirte Aparte de que ya tengo Mi foto No, pero vamos a contribuir Por la foto tienes que ir Voy a ir Pero también quiero Tómame la foto con la cámara Me dejas con mi celular Acercarme a la cámara Y tómame la foto Pasado para que la gente Se enfrente al presente Qué rico Vean Escuchen Antes de despedir a Oscar www.elponcherazo.com Número de celular 316-442-4753 Nos encuentra en Facebook En Instagram Y en Twitter Como El Poncherazo Yo abrí sin culpa Y miren quién está aquí A ver, yo veo Sandra Posada Y se tomó la foto En el 2012 Mira, miren la cara de peladita En una fiesta del libro Pasó a ella Mira, mirenla Mira, la Sandra Posada La presentadora Antioqueña Vean, 2012 Qué casualidad Cuando la vi Obviamente hay actores También colombianos Pero me casualidad La de Sandra La abrazo para ella Uy, estabas No, estás igualita Sandra No te pasa el tiempo Bueno Oscar De verdad Felicitaciones Todos a irnos Para el pueblito paisa Y tomarnos el poncherazo Retratos, mejor dicho Al mejor estilo antiguo Correcto Así es Allá los esperamos Qué maravilla Oscar Ay, los marcos Si amarte es un delito Me condenaría por ti Siempre junto Ay, qué belleza De verdad Qué felicitaciones Qué bonito Vocar el pasado Para traer recuerdos Es maravilloso Y dejárselo a nuestros hijos No se olviden de eso Y que lo conozcan en vivo Así es Tráigase la cámara Un día de esto Y le tomamos un poncherazo A Marcela Y al chef Cuando quieran Los traemos acá Ustedes quedan aquí Muy buena luz Que es lo que necesitamos O sea que cuando Nuestra nos invitan Y traemos la cámara Exacto Delicioso Ya regresamos No se muevan Por eso a todos Le ponemos gracia Y un poco de sabor De color Y de amor Muy bien Volvimos a muy femenino Niñas Está temblando Mucha Temblando Sí Ah Sí Yo se ahoga con ese tornillo Pantica de arroz Oiga, rico Delicioso Cuidado con ese tornillo Que se atranca Se atranca Pero espere pues Mire Ya vamos a emplatar Ya Esteban está listo Yo voy a echarle por acá Nuestra salsa A base de crema de leche Y sour cream En las casas Deben estar Y nuestros televidentes Chupándose los dedos Le echamos buena cantidad Porque unos espaguetis Generoso Como dicen ustedes Los chefs Sí Unos espaguetis Así bien sequitos Eso se ve buenísimo Pero le preocupa No es como que El estomaguito resentido No hay un momento Que todavía no hemos terminado Ahí con la preparación A mí me queda el estomago súper Le echamos el queso parmesano Y unas cositas por aquí ¿Qué es eso chef? Eso es cebollín Qué maravilla Mírenme Y aquí tenemos Unas pastas Esta pasta de arroz Está delicioso Pastas Resumamos en 10 segundos Las pastas contienen Tienen Portobelo Tomate cherry Cebolla de huevo Pollito marinado Tenemos una salsa Acompañada de Le repito Sabor cream Crema de leche Y las pastas Que son unas básicas A base de mantequilla Alex prueba No espere que Marcela Ya y miremos El emplatado de Marcela Por favor Es que ella ya empezó Allá con Con las tenazas En la mano Oiga esta pasta de arroz Está deliciosa Vea pues Se la están comiendo Sin salsa Pero eso le engorda Con las verduritas Estas verduras Están deliciosas Tienen zucchini Tienen portobelo Tienen raíces chinas Que le da un sabor delicioso También tiene Pimentoncito Tomate Mejor dicho Así Estas pinzas No las domino bien Pero miren Abundantes vegetales Encima Para esta pasta Bien deliciosa Y aquí viene Nuestra proteína Que quedó también Súper súper rica Esa es Uy hoy estoy muy generosa Hoy estoy generosa Con la presidencia Hoy amaneciste con hambre Con ganas Con ganas Exacto Hoy amanecí con hambre Es que como ahora Está dedicada a la casa Porque está de ama de casa Entonces ya le fluye más No Ojalá pudiera estar dedicada A la casa No he hecho sino trabajar Pero Pero esperemos Y no se le antoja Bañarla de pronto Con una salsita de estas O lo dejamos mejor así No Yo prefiero dejarlo así Sí El ajonjolí de Esteban Me lo Pongámoslo aquí No se lo está comiendo aquí No me estoy comiendo La pasta de arroz Ah Vea pues Entonces Él le pone Su queso parmesano Como Venga que por acá Me dicen que por efectos De televisión Él le pone su queso parmesano Y yo le pongo Mis goticas Su queso ajonjolí Mis goticas de ajonjolí Exactamente Para que le sepa bien rico Te va a pasarme una servilletica Ya que estás más cerquita del piso Ajonjolí me encanta Me fascina la ajonjolí 20 centímetros más Vamos a organizar por acá Perdóname Marce ¿Cómo cocinaste la pasta? Simplemente con agua Y sal Sabe delicioso Venga Díganme de una vez Mi amor Venga ¿Cómo los pongo? Alineados No alineados Pongo el uno detrás del otro ¿Cómo lo pongo? Así Eso sí No lo muevo 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 Mire pues El fit versus el fat Usted nota alguna O sea Miren que la digestión Empieza desde antes Que la comida toque la boca La digestión empieza Con una fase visual Ustedes ven que cuando uno ve algo Que está rico Se le hace agua a la boca Y uno empieza como Y qué delicia Y no aguanta la boca Es porque está secretando Amilazas Que son las enzimas Encargadas Aquí Amilazas Amilazas Nunca había escuchado ese rollo Esas son las enzimas Que te ayudan a metabolizar Los alimentos Entonces secretas más saliva Para que haya más concentración De amilaza Y para que puedas digerir Empezar la digestión Desde la boca Entonces La digestión Empieza desde antes Que la comida toque la boca Si usted ves Estos dos platos Cualquiera le puede desencadenar Una buena fase de digestión Mejor el pat Es que mejor el pat Mejor el pat Pero venga Más al tuyo Les podríamos haber puesto Los champiñones Es que tiene champiñones Es que están finamente picaditos Tiene champiñones Tiene zucchini Tiene berenjena Tiene raíces chinas Le voy a decir la verdad Obviamente El de Nuestro chef Se ve muy agradable Pero como yo Cuando veo la salsita Ya empiezo a decir Voy a quedar como maluqueada Me voy con el de Mars Está bien Está bien Álex conmigo Venga para acá 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 No me traiciones No me traiciones Uy Manuquiémonos Mira Martina Mira Martina Mira Martina Mira como nos quedaron de mal Este par Claro Álex se va con el Dale Alex Sáquero No es un momento Un momento Es que yo voy a sacar Lo que hay aquí Un momento Que acá tenemos ¿Quién va a sacar? Tenemos Ahí va a ser Pongámosla por acá Venga ¿Y esa coca qué? Alex Esa es la coca de Alex Esa es la coca mía Alex le trae la coca Para que se la llene Mire pues esta belleza de coca Para la noche ya le quedó la comida Que es esta delicia Por Dios Ay sabes que me encanta Y no he comprado en mi casa Esa es la funfóliza Es delicioso echárselo a todo Ya sabes En la coca También una buena opción Para llevar de coca Qué pollo Gracias 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 Martina No es pues si tú pruebes este No, no Esto está muy bueno Cuando hablamos de pollo No hablamos precisamente este Gracias Gracias No, no, no El sabor es el de Marcela Sin una gota de grasa No, eso es una belleza Esa es una belleza Ya lo enrolla Ya lo enrolla No, comerse una cosa buena Y que no tengas grasa Es lo mejor del mundo De una Así es mi manti Así es Miren En este momento aparece en pantalla El contacto de Esteban Correa Arroba happy punto Asados Es el Instagram Y también La línea telefónica No solo para que le echen los perros Porque ya hay varias Que los llaman por ahí Sino también para que lo contraten Para eventos O tipo de eventos Esteban Lo que necesiten Cualquier cosa Cualquier evento Cumpleaños 15 matrimonios Fiestas privadas Lo que necesiten conmigo Ahí les escribo Mi número también está ahí Cualquier cosa Repites 300 300 489 1983 Y las redes sociales Happy punto asados Lo que necesiten Respondemos muy rápido Listo Y ¿Cómo estamos? Excelentes O sea Cada uno con su sazón Pero excelentes los dos Para no ser ofensivo Te voy a probar el champiñón Nada más Véalo acá Véalo ahí está Oigan muchachos Ustedes dirán Pero que hace Alex Con un periódico En la cocina De muy femenino Que hago yo con el periódico De hoy en la mano Porque si eso es para el desayuno No es para el almuerzo Pero bueno Es que esa es una recomendación El día de hoy Y es que precisamente Mírenme lo que salió publicado El día de hoy Ay que orgullo Página central Del periódico El colombiano Y es que ya empieza a sonar Todo lo que es La película Paisa Pues gracias a Producciones Cosmovisión Al señor Iván Darío Bando Nuestro presidente Que escribió Su novela Me llevarás en ti Que fue precisamente Con muy buena acogida En las diferentes librerías del país Pues vea Aquí está el periódico Como lo tengo yo en mis manos Y lo están viendo ustedes en pantalla Todo un despliegue De lo que es la producción De lo que será Obviamente El rodaje De la película Que es lo que vamos a poder ver nosotros Cuáles serán las locaciones Y una cantidad de información Pues la invitación es para que ustedes Abran el periódico de hoy Y lean este informe tan maravilloso De dos páginas centrales Que yo soy la protagonista No pudieron Decirme que no Apenas me vieron Dijeron Ella es la protagonista Ella es Ella es Mona o Giazul Ella es No mentira Oiga me habla de los festivales Y los concursos Del porque el nombre se llama Me llevarás en ti La distribución de la película Los equipos Las locaciones Y el trabajo que les viene ahora en octubre El rodaje El elenco de la película Es entre Europa Y Antioquia Oiga le cuento el chisme La producción cuenta con actores muy reconocidos Como Aldemar Correa Que lastimosamente no pudo estar con nosotros Esta semana Se le presenta inconveniente Geraldine Civic La protagonista Gonzalo Vivanco Su señor esposo Exactamente Carlos Fernández Que le hemos visto en varios seriados De la televisión colombiana Y María Gaviria También cuenta con nuevos talentos Que cuentan con alto nivel teatro Y actoral de Colombia Mejor dicho De cosmovisión para Medellín De Medellín para Antioquia Antioquia para Colombia De Colombia para el mundo Wow De cosmovisión para el mundo Hubiera sido como más resumido Pero bueno A él le gusta dar vueltas Se le entendió Se le entendió Felicitaciones al señor Iván Ovando Porque esto es un sueño De hace muchos años Vamos a invitar aquí Que se está haciendo realidad Y ahora que nos llenamos de orgullo De nuestro jefe Porque logró sacar adelante Primero su libro Y ahora su película Que la van a ver en sí Oiga increíble Que lo que fue un sueño Con el seriado Hildebrando A principios de los años 90 Ya hoy en el 2018 Ya está tocando las puertas De la realidad cinematográfica Que bacanería Y que bueno por eso Ahí están las joyas Que hoy tengo puestas Para las que les gustaron Y a ustedes pues les decimos Que los queremos muchísimo Y que nos vamos Así es Esteban gracias Esteban gracias por mi coca Siempre cocinar contigo Que coca tan elegante Ay bonita Felicitaciones Muchas gracias Es que eso es comprar votos Esto es comprar indulgencias Yo no sé nada Yo no sé nada Pero está muy bien Permítame comer las demás Si te puedo comer Oigan nos vemos mañana Si Dios quiere Ustedes ya saben Continúa con la programación De Canal Cosmovisión Que mejor compañero A los 20 tacones Tú te sorprenderás De tantas cosas Que nos conectan Y que nos hacen soñar Somos mujeres Escribiendo historias Con nuestras luchas Llenas de pasión De nuestros hijos Y nuestras parejas Somos la fuerza Que mueve el amor ¡Gracias!